¿Qué pasa Panthers? Aquí estamos en un nuevo video de Loyal N Stumble Guys en Bloquetas Legendary Estamos con esa skin especial y bueno vamos a jugar nuevamente en Bloquetas Legendary A ver si hoy nos podemos llevar la victoria y a ver si vuelven a subir las visitas de los vídeos Porque últimamente son únicamente los shorts, es verdad que los shorts están teniendo muchísimas visitas Pero oye, los vídeos también son bastantes importantes y a ver si dais también apoyo a estos vídeos Ya sabéis, tenéis que darle like porque si no le dais like pues claro, un vídeo mientras más likes tiene pues muchísimo mejor Así que bueno, estamos de momento en la primera ronda que es bastante facilita aunque yo no sé por qué me dieron tantos golpetazos Me dieron bastante, aún así vamos otro, pero fijaros aquí porque todos vienen a por mí Yo no sé por qué, o sea todos lo han tomado conmigo, no lo entiendo, otro golpetazo, madre mía Yo creo que ha sido de las partidas que más he recibido, pero bueno, vamos a ver, de momento hay 6 eliminados, 7, 8, uy como vamos cayendo Espero no caer yo también, de momento son 11 los que han caído, 12, yo creo que vamos a clasificar ya, ¿no? Ya queda poquito para clasificar de momento, espérate, 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 vale Vaya, menuda suerte hemos tenido, hemos tenido suerte en la primera ronda Así que bueno, a ver si en la segunda pues también tenemos suerte, aunque de momento, no sé, me han dado bastante golpetazos Yo qué, yo soy buena persona, soy buena gente Bueno, vamos a la segunda ronda, a ver qué, a ver qué, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre La verdad que bueno, pues bloquetaz legendario pues está bastante guapo, de hecho siempre está en este tipo de eventos Si está, o sea, si sigue, por algo será, es porque a la gente le gusta, le mola Y claro pues, aquí sigue Vamos, vamos a ver si lo hacemos bien, vamos a ver, de momento pues, guay, vamos guay Vale, no venía por mí, que ya sé que Gary venía por mí, ala, 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 ala Menudas volteretas he hecho ahí, menudas volteretas Vamos a ver, de momento no hay ninguno, he eliminado y cuidadito, cuidadito Que así que, vale, de momento voy a oír un poco Uy, ahí, ahí parece ser que ha habido un poquito de lag, solo un poquito, no se ha notado en el vídeo, ¿vale? No se ha notado, la verdad que no Pues bueno, de momento, uno eliminado, yo que sigo aquí dando vueltas Intentando esquivar, ya el móvil ya está empezando a silbar, porque dice que no tiene memoria Ya lo sé móvil, algún día te cambiaré, pero hoy no será el día Hay uno que se ha sacado el corazoncito, como diciendo, loyal, eres muy guapo No, tampoco eso Y pues bueno, de momento, tres eliminados y a ver qué ocurre A ver qué ocurre Han intentado hacerme la zancaradilla, pero no ha podido cogerme Y pues bueno, pues Vale, vale, vale De momento, estamos, estamos correctamente Estamos bien Cuatro eliminados Yo de momento sigo en pie En pie por poquito tiempo, porque seguramente me Me dirá con un golpecillo Vale, esto es fácil, esto no tiene mucho que hacer Esto simplemente para adelante y ya está Aún así, fíjate Espérate, espérate que como reciba un golpe Espérate que como reciba un golpe estoy fuera, ¿eh? Pues he tenido suerte, en la primera ronda tuve suerte Porque me pude salvar Y aquí he tenido la suerte de que no me han golpeado A ver si a la tercera tengo suerte Aunque como sea, como sea de verdad he dicho De a la tercera valenciana, pues a la tercera puede que sea la mala suerte Espero que no, espero que no, espero que no Que no Vale, ya estoy sudando, tío Si es que hace muchísima calor Esto es algo horroroso Valle veranito de calor Qué barbarita Vale, pues comienza esta final tan calurosa Y a ver, a ver, a ver A ver qué pasa A ver qué pasa A ver si puedo ganar la final o quedar en un buen puesto No quiero hacer tampoco ridículo en este vídeo de YouTube Así que bueno Así que bueno Que ya vamos por 4.600 suscriptores La verdad que es una auténtica pasada Una auténtica barbaridad Está bastante bella el canal Ya no se puede decir que el canal es un canal pequeño Ya el canal Yo ya digo Parece que el canal es medio Medio potente Es un canal ya No es que sea grande Pero tiene pinta de que algún día En un futuro No muy lejano Puede que llegue a ser un canal Bastante tocho Y importante Así que bueno De momento 2 eliminados Ojito Verás tú que gano la final Y quedo aquí en plan como un campeón Vale, vale, vale Aquí nos vamos a esperar un poquito 2 eliminados Seguimos avanzando Y el mapa Que espero que no se complique ya Espérate, 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 espérate Vale, vale, vale De momento estamos bien Estamos bien Uy, esto que ha sido Hemos dado las voltretas De manera sincronizada Aquí vamos a hacer ya un tutorial De cómo hacer la voltretas Sincronizada con otra persona Porque fíjate Este porque me ha dado un golpecito Eso está muy feo Eso está muy feo Vale, vale, vale Pues Vale, esto lo hacemos así A Sam A Sam y a Sam Uy, me ha salido bastante bien este Bueno, pero a ti no Esto ha sido pura suerte La verdad que sí Ha sido pura suerte Aunque también te digo que es que se hace así Es que se hace así Tampoco De momento 3 eliminado 1 Me dicen ok Ok, vale Si me han dado el ok Yo sigo avanzando Entonces sigo Y ya está Pues bueno, de momento Pues quedamos ¿Cuánto quedamos? 4, 5 Sí, bueno Si hay 3 eliminados Quedaremos 4 Bueno, está clarísimo Que quedan 4 Vale, pues aquí solamente Queda esperar Y saltar ahí ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Esta mail guys Se me ha bugueado el juego Y he quedado eliminado No importa Ha sido un vídeo bastante divertido Espero que te haya gustado Nos vemos Mañana ¡Suscríbete al canal!